Hola a todos, soy FC Potter, gracias, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que veis por fin tenemos nuestro amado Yu-Gi-Oh! Pro Percy en el que siempre hemos jugado, el que siempre, por lo menos yo he jugado y muchísima gente ha jugado con los links, os lo dejo en la descripción del vídeo, en la descripción del vídeo tenéis el link para descargarlo desde Mega y desde ahí lo podéis descargar, está incomprimido en RAR sin contraseña, lo descomprimís donde queráis y ya lo ejecutáis y podéis jugar, ¿vale? The Decks no tiene más que el cybers, lo podéis borrar, cambiar, crear nuevo, esto es lo que tiene puesto por defecto, los puzzles pues tienen algunos si los queréis hacer, replies no hay ninguno, está pelado y el online pues funciona con el Gideon en vez del server que teníamos antes, ahora se llama Gideon o el EU, ¿vale? pues hay poca gente todavía porque no lo tiene mucha gente así que es cuestión de bajárselo y empezar a jugar, en el de Europa no hay ninguno y en el de América pues ya está rulando porque ya veis que hay jugadores. Abajo lo tenéis en la descripción, lo descargáis y a jugar, ¿vale? pues si os ha gustado el vídeo, like, compartir por vuestras redes sociales, comentar lo que queráis y nos vemos en el próximo. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!